¿Cómo estás viendo este retorno a Nacional? Bueno, feliz porque es un desafío nuevo, porque es volver a Nacional. Cuando yo me fui acá siempre uno piensa que puede volver, pero no sabía cuándo y si realmente se podía dar. Y bueno, me llevo en un momento para mí increíble, porque realmente no sabía si se podía dar. Uno siempre está más cerca del retiro cuando empieza a pisar los 30. Así que bueno, yo te digo, feliz y contento. En Nacional uno no puede elegir cuándo vuelve. Por lo menos en lo personal no se me pasó nunca por la cabeza que yo podía elegir. Se dio la oportunidad, realmente sí que estaba esperando la chance de poder volver. Y en Nacional siempre se juega por cosas importantes. Ahora tenemos, sí, Sudamericana, el año que viene la Libertadores, pero de todas maneras siempre Nacional en sí mismo tiene una importancia muy grande como para andar pensando en otras cosas. Así que, yo te digo, feliz y contento porque es un desafío realmente importante. Venías entrenando hace tiempo en Nacional y ahora finalmente se dio que firmaste contrato o te vas a quedar. Sí, sí, por suerte estaba entrenando con mi plantel hace ya un tiempito y bueno, costó poner la firma, habían entredichos y todo, pero bueno, al final estoy acá. ¿Resignaste en lo económico para volver al fútbol uruguayo? Sí, un poco sí, ni que hablar, pero bueno, no estaba teniendo la continuidad que yo quería allá en Italia y bueno, decidí por volver a Nacional.